¡No se ven más! ¡No se ven más! ¡Nadie se vende! ¡Más! ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¡No se ven más! En Guantos Unidos estamos cansados de venir aún. Y eso lo tienen que todos sabemos. ¡No lo sabemos! Aquí acaba de llegar una comisión con una propuesta. ¡No se ven más! 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 A ver, ¿qué ha pasado?